1.000 millones de personas sufren hoy en día hambre en el mundo. 3 millones de niños mueren cada año de desnutrición por falta de acceso a los alimentos. Son las víctimas inocentes de una sociedad injusta y desigual que cada año tira a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos. Hay cosas que tienen que ver con los alimentos, con la falta de acceso a los alimentos adecuados, pero esa no es la única razón. Tiene que ver también con las prácticas de salud materno-infantiles, tiene que ver con las prácticas de lactancia materna, con las prácticas de estete, con las prácticas de higiene, pero también tiene que ver con el acceso a cuidados básicos de salud, con la salud materno-infantil, con los programas de vacunación, con la prevalencia de determinadas enfermedades infecciosas. Amador Gómez es director técnico de Acción contra el Hambre, una ONG, que lleva 36 años combatiendo la desnutrición en 29 países. Hoy explica a los alumnos de este Máster de Nutrición Clínica y Comunitaria de la Universidad de Alicante su experiencia como enfermero en el abordaje de este problema. Somos profesionales muy polivalentes, que tenemos competencia para la gestión de la enfermedad, tenemos competencias para la planificación de programas de salud, para la gestión de programas de salud, y porque tenemos capacidad para poner en marcha estrategias de salud en el ámbito comunitario. Un reto que necesita la intervención de profesionales de la salud. Los alumnos y los alumnos ya han recibido una parte teórica, pues pueden entender todos estos determinantes, y además escuchar de alguien que esté en el campo, que entiende sobre esto, pues cuáles son, no solamente las causas, sino también cuáles son las intervenciones, y como decía, cuáles son las estrategias que se están utilizando en el mundo entero. Una lacra invisible que hipoteca el desarrollo y avance de todas las sociedades.